Hola, aquí estoy de vuelta, esta vez no con las mejores noticias me temo. Hoy lunes debía liberarse el cuarto capítulo de Bienaventurado, pero me temo que no se ha cumplido el reto al 100%. Lo siento, sé que mucha gente la cumplió, sé que estaban esperando el capítulo hoy, pero la verdad es que faltan 123 personas que cumplan el reto de compartir con nosotros una experiencia mientras realizan una actividad cotidiana, pero estando conectados al 100% con el presente, o al menos con esa intención, como si fuese la primera o la última vez. Así que hagamos algo, esperemos 24 horas más, veamos cuántos nos sorprenden y realizan el reto ahora, y mañana martes, si lo logramos, liberamos el cuarto capítulo de Bienaventurado. Prefiero ser honestos, decirles la verdad, no inventarme que se cumplió el reto, si esto es lo que pasó, esto es lo que pasó, y seguimos jugando juntos con la verdad.